Buenos días, señores telespectadores. Según una fuente no revelada a la cadena DWC, la sonda Kratos estaría llegando a Júpiter. En 2001, la Universidad de Cahaba, en Alabama, usando la potencia del procesador CEL desarrollado por Sony Computer Entertainment, IBM Aintosiva construyó la sonda Kratos, cuya misión específica era buscar jugadores fuera de la frontera de nuestro planeta. La última transmisión de la sonda fue en 2014, cuando la misma analizaba las cuevas de Marte. Fue en ese momento cuando desde el observatorio de Gran Canaria perdieron la conexión, probablemente por el efecto descrito por Albert Einstein y denominado Trolling Space. La pasada noche se tuvieron indicios de que la sonda seguía en funcionamiento y estaría llegando a Júpiter. La sonda Kratos tiene un dispositivo específico que estaría diseñado por Fideo Kojima y que emitiría un mensaje transcrito por un feto dentro de una botella donde al acercar el oído al cristal puede oírse... ¡Ya viene el amo!